¿Por qué entra usted así a mi casa? Por el asesinato del Miseries, por la muerte de Berta Álvarez y por el envelenamiento de Florentino Rosas, quedan ustedes detenidos. Les esperan muchos años de cárcel. Estás disfrutando el gran final de Rosalina. Rosalina, Rosalina. ¡Esto no se va a quedar así! En cuanto yo hable con mi abogado, le daré órdenes de que... Señora, usted puede llamar a quien quiera. Las pruebas la acusan. Y ustedes ya no tienen salvación. ¡Malditos inferiores! ¡Quieto! Esto no es un juego. Llévenselos. ¡No! Mi amor, ¿te acuerdas cuando nos conocimos? Claro que sí. Desde que te vi, me di cuenta que ibas a ser lo más importante en mi vida. Y ya ves. Eres... Eres la mujer a la que más he amado. Y a la que siempre amaré. Siempre. Fernando José. Debemos entenderlo de una vez. Lo nuestro ha llegado a su fin. ¿Por qué lo quieres? Si por mí fuera en este mismo instante, nos iríamos con Erick a algún lugar donde nadie nos conozca. A empezar una nueva vida. No. No hay momento de locuras. ¿Te parece una locura que lucho por nuestro amor? No, Fernando José. Ya. Ya es demasiado tarde. Ya. Entonces... ¿Esta? ¿Esta es la despedida? Sí. Para los dos, no. No volvernos a ver. Entiende que si no voy a estar contigo. Tampoco quiero estar cerca de ti. No, no puedo soportarlo. No podría. Ven las veces que quieras a visitar a Ericka. Pero a mí no volverás a verme. No, no. No, no. No, no. Gracias.